de la zona del volcán de fuego. La información se está monitoreando en estos momentos, vea usted las fotografías que nos comparten en este momento, gracias a la Conred, se sigue monitoreando desde hace varios días, cuando llueve es más vulnerable que se puedan formar estos lajares y que desciendan tanto hacia cenizas como a las lajas y otros puntos más vulnerables a las faldas del coloso del volcán de fuego. Vea usted, se sigue monitoreando, usted pendiente de la información que tanto el ente oficial como la Conred y el Isidume estén brindando a través de TN23.